¡Suscríbete al canal! Gracias, recomiendo que lo veáis hasta el final todos, ¿vale? Todos, ya seáis de Madrid como si no sois de Madrid, porque el torneo va a ser en Madrid, lo estoy diciendo en el título, pero recomiendo que lo veáis hasta el final encarecidamente, la verdad, porque a lo mejor incluso os renta venir desde la ciudad que estéis hasta aquí, si no podéis, no podéis, lógicamente, pero es lo que hay, ¿vale? El caso, vamos a ir avanzando, ¿vale? Porque es que ya tengo unas ganas que lo flipo. El torneo va a ser en el GG Well Played Bar en Madrid, cuyo código postal va a ser 28005, o es 28005. No voy a decir lo típico de buscarlo en Google para ver cómo podéis ir, no, os voy a facilitar todo lo que pueda el acceso a este lugar, ¿vale? El torneo es el 9 de septiembre, sábado, ¿vale? Chicos, estamos hoy a 2 de septiembre, sábado, o sea que es el sábado siguiente, lo tendréis aún así en comentario fijado en la descripción, así que no se os olvide, por favor, que es el 9 de septiembre, ¿vale? No quiero luego sorpresas que me vengan el día 10 y digan, oye, pero no, 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 el sábado 9 de septiembre, quiero que quede bien clarito. Voy a enseñaros fotos que tomé dentro del bar, ¿vale? Porque es probablemente el más grande del Madrid y no sé si de España, es el más grande de Madrid, eso seguro, pero bueno, lo primero, muchísimas gracias a los chicos del GG Well Played Bar and Restaurant, que también es restaurante, ojo, por dejarme organizar el torneo, lógicamente. Tenéis su Twitter y todas, o todo, bueno, su Twitter en la descripción, básicamente, y también tendréis un tweet en el que anuncio lo del torneo con un cartel oficial, ¿vale? Estamos haciendo todo esto un poco guay, ¿no? Siento la calidad, pero más o menos creo que veis el entorno, ¿vale? Eso es la barra, o sea, la barra solo ya caben 7 sillas, o sea, menos coña porque es grande, o sea, yo lo he visto y es grande, o sea, he estado ahí, lógicamente, he hablado con el jefe. Esto es la profundidad que tiene, o sea, según entras, bueno, hay incluso unos pocos metros hacia atrás, ¿vale? De entrada, pero aún así, según entras, están todas esas mesas por allí, todas esas mesas por la izquierda Y luego al fondo hay más. Aquí es un poco, pues, ya pasando para el fondo, ¿vale? Es decir, la columna que veis detrás de los chicos esos que están comiendo es esta, lo que pasa que tenemos aquí, pues, carteles, más mesas aún Y demás. Luego están las escaleras, ¿vale? Que son las que podéis ver ahí al fondo, bueno, el cartel ese que veis al fondo en azul oscuro es este, ¿vale? Veis escaleras que se puede subir y entramos en la zona de ordenadores. Aquí están todos los ordenadores, por si por algún casual no hay suficientes mesas, tenemos los ordenadores también para nosotros, ¿vale, chicos? Aquí, ojo porque, dato importante, ahora iré con las especificaciones del torneo, ¿vale? Pero quiero comentar esto también El sofá, bueno, pueden jugar dos personas en el sofá, pero es que en ese ordenador voy a retransmitir en directo todo lo que esté sucediendo No tengo webcam, así que no podremos ponernos webcam, pero sí podemos ver partidos, ¿vale? Ya diré la hora, o sea, la iré diciendo según avance el vídeo Pero ahí se retransmitirá en directo, ¿vale? Con mi capturadora, con todo, meteré el juego de una persona y le daremos duro Así que va a ser ahí, o sea, es un PC gamer de la rehostia, la silla to confortable para un jugador y luego traemos otra para otro jugador Lógicamente hay una mesa, así que incluso podrían caber dos personas, o sea, problema de espacio no va a haber, o sea, yo os lo aviso Y aquí otro ángulo de esto, ¿vale? Está con una foto de internet, está mejor sacada Otro ángulo de los ordenadores que hay, pues como digo, un buen huevo Vamos con los horarios, ¿vale? Será de 11 de la mañana a 2 de la tarde La primera ronda, ¿vale? Yo estaré antes, lógicamente, porque tengo que montarlo todo Así que agradecería que estuvieseis entre 10 y media, 11 y media Porque a lo mejor hay que esperar a la gente y a lo mejor tenemos que empezar a las 12, ¿vale? No quiero que se olvide nadie, pero por favor, estar puntuales, eso sí que os lo pido Porque es más sencillo, ¿vale? O sea, es que es mejor que estéis puntuales Porque si no, tener que estar esperando y demás es un poco engorroso Así que si podéis estar entre las 10 y las 11 y media, pues mejor que mejor Yo iré muchísimo antes, así que por mí no os preocupéis Que me podréis ver durante muchas horas Así que no madruguéis solo para ir a verme, ¿vale? Porque no, 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 que sé que hay gente Hasta las 2 de la tarde, ¿vale? Ahí es cuando haremos un parón para comer Hasta las 3 y media o las 4, ¿vale? O sea, un parón de 1 hora y media a 2 horas Para que comáis, o bien dentro del bar-restaurante, que es lo que os aconsejo realmente O bien fuera, pero repito, os aconsejo que comáis dentro Y el segundo turno será de 3 y media o 4, ¿vale? Porque supongo que los jugadores nos reuniremos O los jugadores os reuniréis hasta las 4 y media o así Porque habrá gente que se quede estancada, como siempre Pero bueno, el límite ya sería a las 5, ¿vale? Si viene alguien después de las 5, pues ya lo siento O sea, si vemos que estamos todos, genial Porque me quedo con las caras, o sea, ahí está Y durará hasta lo que dure, o sea, hasta que se acabe la final Y todo el rollo A continuación, ¿cómo acceder, vale? Chicos, es muy sencillo, ¿vale? Estáis viendo el puntito rojo, que es el GG Well Played Bar and Restaurant Y cerca tenemos 3, 4 en verdad, paradas de metro Puerta de Toledo, Acacias, Pirámides y Embajadores La línea 5 de metro es la que debéis coger, básicamente Así que veis ahora mismo en pantalla todos los transbordos Da igual de qué línea seáis Creo que hay transbordo para todas O sea, iba a decir, excepto línea 5 Lógicamente, Puncho, no seas gilipollas La línea 5 es esta Hay transbordo para todas las líneas Excepto la 8 Así que si vivís en la línea 8 Pues a lo mejor tenéis que ir en cercanías o lo que sea Que, ojo, cercanías creo que es autobús o algo así Así que hay cercanías hasta Pirámides Y hasta Embajadores Embajadores no es de esta línea, ¿vale? Embajadores es de otra Pero Pirámides que tiene cercanías, sí Pero lo aconsejable es Puerta de Toledo, ¿vale? Desde Puerta de Toledo simplemente hay que bajar un poquito Y ya lo encontráis Ahí Gigi Worldplayed van al restaurant Desde la Puerta de Toledo Que vais a saber que es la Puerta de Toledo Vaya, o sea, es que es muy sencillo No hay gran distancia, ¿vale? Desde la Puerta de Toledo al bar Hay muy poca Y como digo, sería Puerta de Toledo O Acacias en su defecto Acacias está un poquito más lejos, hombre Ya que estáis, pues ir a Puerta de Toledo No me seáis un poco gufis O Pirámides también, pues os podría pillar bien O sea, Pirámides también os podría pillar bastante bien Ahora vamos con la Chicha, ¿vale? Retransmitir en directo absolutamente todo Haré dos directos Empezaremos cuando estemos todos Serán las... Entre las 11 y las 12 Empezaremos el primer streaming Y acabará a las dos justas, ¿vale? A las dos cortaremos absolutamente todo Dejaremos acabar partidos ahí en proceso Por supuesto Y el segundo streaming será Desde las 4 más o menos Que yo creo que ya estaremos reunidos todos Hasta lo que dure, ¿vale? Así que habrá dos directos ese día He puesto en pantalla simplemente Los dos directos que yo considero mejores en el canal Uno... Uno fue el de la derecha Es el que primero llegó a 10.000 visitas en mi canal De todos los directos Llegó además en muy poco tiempo Y luego el de la izquierda Es el que llegó a 10.000 visitas en un día O sea, sois brutales, chicos O sea, es que realmente sois brutales Vamos con la chicha, ¿vale? ¿Qué hay que traer? ¿Qué hay que traer? ¿Qué hay que traer? Un juego de Inazuma Eleven Go, Cronestones, Trueno o Llamarada Lógicamente, pues vuestra edición Os la traéis y punto Aviso Traeros la vuestra Porque yo la mía No la voy a dejar O sea, es que sería muy injusto Que yo dejase mi equipo en M6 3.0 Para jugar este torneo Sería muy injusto Así que Traeros la vuestra No os puedo dejar juego Pero sí que usaréis mis juegos Para hacer el secreto Si alguien no lo tiene, ¿vale? Si alguien viene Simplemente para conocerme O simplemente porque quiere hacer el secreto Estaré disponible, ¿vale? Podéis hacer el secreto conmigo Porque tengo las dos ediciones Así que, bueno Además, hay mucha gente Pero estarán jugando Así que si queréis hacer el secreto Habláis conmigo Y punto Os aviso Me vais a reconocer enseguida O sea, no rayéis un pelaco También traeros un cargador, ¿vale? Porque hay enchufes Supongo que tendréis cargador Porque si no, vuestra edición Ya estaría muerta Así que Traeros vuestro cargador Aún así Sé que habrá despistados Yo me llevaré el mío Pero no por eso Tenéis que dejar de traeros el vuestro, ¿vale? Traeros el Vuestro Y a continuación un punto Que a lo mejor a algunos Les resulta polémico Y a otros no Consumición de dos euros Entended que con lo bien montado Que va a estar todo esto Al menos pida dos euros O sea, dos euros es Una mierda O sea, una auténtica mierda Si hay gente que de verdad No va a venir por dos euros Esa persona Con todos mis respetos Es un poquito corta Un poquito tontita Porque Si alguien no va a venir Solo por el motivo De los dos euros De verdad Que se lo piense dos veces Porque dos euros Es una migaja Y es una consumición O sea, es que Es una botella Una botella de agua Que te dan ellos Y ya está Supongo que además Os cansaréis de estar dentro Hará calor O lo que sea En un determinado momento Hay aire acondicionado O no así Pero bueno Alguien tendrá sed En un determinado momento Tenéis vino por dos euros ¿Vale? No sé si alguien será mayor de 18 Pero hay vino, ¿vale? Hay vino por dos euros Bien fino Y bueno Que la consumición mínima de dos euros O sea, entre dos y diez euros Os podéis traer Y si queréis comer ya dentro Pues a lo mejor Traeros 20 Para curar en salud Pero a ver Si queréis comer Si queréis comer ¿Vale? Yo os aconsejo comer ahí Porque es un sitio De puñetera madre O sea, es muy simple Y ya está A continuación Las reglas Este torneo Creo que es el que mejor El que más estricto va a ser ¿Vale? Porque quiero que salga Todo perfecto Y no quiero ningún descuido No se admiten power saves Lógicamente En la descripción Tendréis una lista Con las técnicas Que no están permitidas Así que si alguno De vuestros jugadores Tiene una de esas técnicas Quitársela ya O sea, quitársela ya Tenéis una semana Tenéis una semana Para retocar vuestro equipo Acabarlo Como veáis O para quitar el power saves O entrenar los espíritus guerreros Pero es el 9 de septiembre El torneo Así que del 2 Que es hoy Al 9 O depende cuando lo estéis viendo Del 2 al 9 Tendréis Mucho tiempo Para Llamamos una semana Yo creo que Aunque si le caéis Incluso una hora Dos horas al día Creo que podéis hacer bastante O sea En fin Eso ya si queréis Vosotros retocarlo Con lo de No se admiten power saves Yo haré revisión de equipos Porque me conozco Absolutamente Todas las técnicas del juego Y haré revisión De todos los equipos Que haya No se me va a colar ninguno No me la intentéis colar Porque no se va a colar Ningún equipo En cualquier caso Tendré Dos amigos Más Así que No va a colar O sea Si intentáis colar power saves No va a colar Ya aviso No se admiten Los personajes prohibidos ¿A qué te refieres con esto? Puncho Mechamark Van Yamano Hero Hugs Emi Altava Luke Triton Y el profesor Lighton Y dirás Pero Puncho Si tú se los sacaste en el canal A mí me los pasaron ¿Vale? Pero resulta que Si los tienes Es porque has hackeado la consola Porque yo soy el único Que los tiene Porque se los han pasado De todos los que lo tienen Así que No se admiten Personajes prohibidos Por seguridad ¿Vale? Porque sé que habrá gente Que me diga ¿Cómo admites Mechamark? Que está rotísimo A ver Primero Está rotísimo por mi set Porque el set Que le hizo a Mechamark De delantero Es la re hostia Entonces Mucha gente lo habrá visto Lo han visto más de 10.000 personas Creo ese set Pero lo he puesto en privado Por Nintendo ¿Vale? Nintendo ha dicho Eh, amigo Privado Así que No No los uséis ¿Vale? Aunque Si los tenéis entrenados Yo creo que tenéis Una semana de sobra Para entrenar a un jugador Eh, si tenéis a Mechamark De delantero Usáis a Destra Si tenéis a Van Yaman De delantero Usáis a Destra Repito Eh, si tenéis a Lugtriton De defensa de aire Pues, joder Defensas de aire Seguro que tenéis Alguno mejor Que Lugtriton Emi Altava Delantera de fuego Seguro que tenéis Delanteros de fuego Mucho mejores que ella En fin No creo que sea un mal menor O sea, creo que es un mal menor Así que no pasa nada Eh, será dos partidos Cada partido ¿Vale? Al mejor de tres No me da tiempo O sea, el torneo es largo Pero no da para tres partidos Este Barce Y a dos partidos Queda bastante claro Un partido de ellos Lo organizará A Es decir La persona 1 Y el otro partido Lo organizará la persona B Es decir La persona 2 Porque ha habido movidas Ha habido problemas En otros torneos Con que Eh, error de conexión Bueno, error de conexión No, porque el que organiza En teoría gana siempre Así que aquí No hay lugar a confusión Pero de ninguna manera Organiza cada uno Eh, un partido Y quien haya metido Más goles en total Pues es el que pasa Es decir Por ejemplo Ha organizado A Eh, y ha ganado 2-0 A B Luego organiza B Y gana 3-0 A A Pues lógicamente Eh, pasa B Porque el marcador general Es 2-3 Punto Aquí no va a haber lugar Para confusión Pero vamos En absoluto Ya os lo digo Seguimos Eh, el curioso caso De Benjamin Button No, de se me apagó la consola Bien A ver Que aquí hay mucho listo Eh, si a uno se le apaga la consola O saca el cartucho Porque va perdiendo O cualquier cosa Porque suele pasar Cuando vas perdiendo Será descalificado Automáticamente ¿Vale? Eh, no voy a estar yo Para revisar Todos los Todas las consolas Pero si que habrá Amigos Que irán revisando A ver que nadie Haga nada raro Así que Creo que vendrán Dos o tres amigos Eh, más la gente Que está por ahí organizando O sea que No hay lugar a confusión Realmente Y luego Fairplay Por favor Eso si que pido Ser respetuosos Con la otra persona Saludar Desear buena suerte Cualquier cosilla Y ya está Si queréis traer vuestro Amuleto de la suerte Cualquier cosa Yo cuando jugaba Pokémon competitivo Me llevaba mi Amuletillo de la suerte Y oye A veces salía bien Así que Ahí lo dejo Eh, creo que está todo Bastante claro Así que Vamos ahora Uy, pues ya tocan los premios Uh, se puede venir Los premios son más que interesantes Pero bueno Quiero Quiero que haya quedado todo claro Vale, no creo que haya Ningún tipo de duda Las reglas son Sencillas Así que Eh, ya está Ojo a los premios, eh Ojo que hasta os renta Venir de otra ciudad Solo para esto Ganador Medalla de oro Eh, medalla de oro De verdad O sea, es la que estáis viendo El diseño es más o menos El que estáis viendo Sé que es de olimpiadas Pero bueno Ya le pondré yo Alguna inscripción O cualquier vaina O una firma mía Y punto Segundo puesto Medalla de plata Tercer puesto Medalla de bronce Y puncho ¿Qué es esa copa tan Eh, chula Que tienes ahí? Lo que se va a llevar el ganador ¿El ganador se va a llevar esa copa? Sí Lo he estado mirando en Decathlon Eh, se pueden comprar copas Para Para entregar al Al que gane Así que El ganador se va a llevar una copa Y chicos Atentos al lado, ¿vale? Si somos más de 30 personas Si somos más de 30 personas en el torneo Creo que me han confirmado unas 20 O sea que Puede que sí Eh, si somos más de 30 personas Eh, esto es porque Esto es la razón por la que tenéis que poner la oreja Daré Al ganador Una copia De Inazuma Eleven Go Galaxy O Inazuma Eleven de Skills of Fares El que salga antes En En español O en japonés De Skills of Fares Es decir, pondré yo mi dinero, ¿vale? Pondré yo mi dinero Al ganador Eh Y no tendrá que pagarlo él mismamente Así que Como yo tengo Cierta preferencia Por ser youtuber de Inazuma Eleven Tendré el juego unos días antes Entonces Unos días antes Enviaré el juego al ganador Creo que habéis entendido Más o menos por donde voy, ¿no? Sí Sí, así que Yo creo que os merece la pena animaros, eh Si creéis que tenéis un buen equipo Y si de verdad creéis que podéis ganar O sea Eh Os incito Por así decirlo A que A que vengáis Los tres primeros puestos O sea Una medalla de bronce Yo creo que como recuerdo No está nada mal Además Eh Habrá gente que solo venga Para verme Entonces Si es ese caso Eh Pues Los que queráis venir a verme Sin ningún tipo de problema O sea Voy a estar en ese local Todo el día O sea Desde muy pronto Hasta muy tarde Eh Así que Es lo que va a haber Eh Para los que No puedan participar En este torneo, ¿vale? Eh Esto es la razón por la que Os tenéis que haber quedado Hasta el final del vídeo Así que Espero que volváis Si es que os habéis ido del vídeo Guarrillos Eh En la descripción de este vídeo Tendréis una encuesta Para ver la próxima ciudad En la que yo Organizaré un torneo Dinazuma Eleven, ¿vale? Tendréis una encuesta Con todas las ciudades Que estáis viendo en pantalla Lógicamente La preferencia la tienen Por las que Son más botadas Es Es de cajón de madera de roble Así que Es muy simple, ¿vale? De hecho Las diez primeras botadas Bueno Las cinco primeras botadas Son las que Muchísima prioridad tienen Y las que será De visita inmediata O inminente Así que Veremos cuál gana Veremos cuál gana Porque tengo ganas de saber O sea, todas, ¿eh? Cantabria Vizcaya Guipozco Huesca Zargoza Cualquiera O sea, votar Votar porque van a estar todas No sé si son 49 O su madre en tanga Pero bueno También Es difícil, ¿vale? Ir a Baleares Y Santa Cruz Y Las Palmas ¿Vale? O sea Eso lo tenéis que entender Así que tendría que estar seguro De que mucha gente Quiere que lo organicen Esas islas Pero Votar vuestra ciudad Votar vuestra ciudad Y si sois de otra ciudad Podéis veniros al torneo Porque repito Los premios No son de ninguna broma Es que no son de ninguna broma Así que Espero que haya quedado Todo claro En el vídeo Creo que no tengo Nada más que explicar Así que voy a ir Dejándolo por aquí En la descripción Tenéis todo, ¿vale? En la descripción tenéis Las técnicas que están Baneadas Por lo del Power Seize Tenéis el Twitter De El GGWellPlayerBar AndRestaurant Que es el lugar Donde lo voy a hacer Como ya he dicho Y espero que haya quedado claro Joder Y tendréis Mi tweet Con Mencionando al Al restaurante Lógicamente Con el cartel Oficial De promoción Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Podéis dejar un buen like Comentar Favoritos Suscribiros si no estáis Y cristal Para más vídeos de Inazuma Eleven No comentéis vuestra ciudad ¿Vale? Porque hay una encuesta Entonces la encuesta Ya me va a dejar claro Que ciudad preferís o no Porque si ponéis en el comentario Quiero que vengas a Cantabria Pero no votas a Cantabria Pues hijo No estás ayudando A los que A los que estáis en Cantabria Pero en fin No pondré Andalucía ¿Vale? O sea voy a poner todas Cuando digo todas Es todas O sea Todísimas Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Y como siempre Juguemos al Fútbol